¿Qué es la palabra que te ayude a acercarte a Dios? Allí en el Viejo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 6, hay una expresión acerca del fuego que estaba encendido en el altar. Lo tenían que encender los sacerdotes y el fuego se tenía que mantener encendido. Dice la Biblia, el fuego del altar no se apagará, sino que arderá continuamente. ¿Y qué mejor ejemplo para nuestras vidas? El fuego es la pasión por el Señor, es el deseo de acercarse a Dios, es el deseo de recibir llenamiento del Espíritu Santo, es el deseo de estar sirviendo al Señor con toda pasión. El fuego es pasión, el fuego es ganas, el fuego es ánimo. Y Dios quiere decirte, no apagues el fuego, no apagues la pasión por Dios, no apagues ese deseo de estar cerca del Señor, de ayudar a otros, de predicar la palabra, de servir. No lo apagues, no lo apagues. Pablo le dijo a Timoteo, que no se apague el fuego que hay en tu corazón. Parece que en Timoteo había un poquito, en un tiempo de debilidad en cuanto a eso. Y Pablo le dice, no apagues el fuego. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían tres cosas. Lo primero era, se vestían de lino. Cuando tenían que presentar fuego al Señor y tenían que acercarse al altar, se tenían que poner vestiduras nuevas. El lino representa pureza. Por eso, para mantener el fuego encendido, hay que vivir una vida pura. No estamos hablando de supersantidad, ni estamos hablando de meterte en un convento para no ver a nadie. No, estamos hablando de la bendición de vivir una vida testimonial clara, limpia, íntegra, agradable. La segunda cosa que hacían los sacerdotes era sacar las cenizas. Para mantener el fuego todo el día ardiendo, cada 24 horas, ellos sacaban las cenizas. Y las cenizas son el símbolo del pasado, los recuerdos, las cosas feas, las culpas. Saca todo eso. Lo tenían que tirar fuera del campamento. Así que, olvídate del pasado, olvídate de lo que pasó. Para mantener el fuego ardiendo, tú no puedes vivir con culpa. Así que, saca las cenizas. Hoy te invito a que te pongas vestiduras de lino y que saques las cenizas. Y lo tercero que hacían era poner leña nueva. ¿Qué es leña nueva? Para mantener el fuego encendido 24 horas, 7 días a la semana, hay que alabar a Dios, hay que orar, hay que mantenerse leyendo la Biblia. Hay que tratar de servir, dar testimonio. Hay que participar en la iglesia. Todos los que tienen la oportunidad de servir a Dios, sigan sirviéndole. Cada día con más pasión. No apagues el fuego de Dios que está en ti. Quiero decirte, busca la presencia del Espíritu Santo. Llénate de la presencia de Dios. Haz que tu vida sea una vida encendida por el Señor. No estoy hablando de fanatismo, no estoy hablando de excesos. Estoy hablando simplemente de una vida normal que vive una pasión continua. El Señor te bendiga. Queremos predicar esto en vida abundante para ti. Así que te invitamos que vengas el domingo, que participes de nuestros servicios y que no apagues el fuego de Dios que está en tu vida.